Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y pues hay unas cuantas cositas de ahí que todavía nos hace falta revisar y prefiero hacerlo despacio y de forma que se vaya entendiendo sin llevar mucha carrera. Entonces, en esencia, nosotros seguimos en la parte de enunciados condicionales. Condicionales. Y bicondicionales. Ya teníamos algo pendiente desde el momento que ayer solo practicamos de los condicionales. Nos faltaban los bicondicionales, pero todavía hay una cosa de los condicionales que nos hace falta revisar. Y es que algunas veces te suele tener este tipo de confusión. Si yo digo, por ejemplo, vamos a ver, si yo digo, creo que utilizamos uno de estos de ejemplo, pero no recuerdo qué número fue, pero si digo si 372 es múltiplo de 9. De hecho, 372 no, porque si no lo es, voy a buscar uno que se lo sé. Vamos a ver, 8. O mejor sí, de hecho, está bien el 2. Sí, el 2. Sí. Sí, 372 es múltiplo de 3. Entonces. Se lo dejamos de hacerse de la mano en esta. Sí. 78. Si 378 es múltiplo de 9. Eso significa que se puede dividir entre 9. Entonces. 378. Es múltiplo de 3. Se puede dividir entre 3. Entonces, lo que sucede es que. Algunas veces. Tendemos a. Interpretar esta frase de forma incorrecta. Por ejemplo. Alguien podría llegar a pensar que si yo digo esto. Si 378. No es múltiplo de 3. Perdón, no es múltiplo de 9. Entonces. 378 no es múltiplo de 3. Entonces. Pareciera. En una primera lectura. Que las dos frases están diciendo lo mismo. Si es múltiplo de 9. Entonces es múltiplo de 3. Y si no es múltiplo de 9. Entonces no es múltiplo de 3. En una primera lectura. Pareciera que son exactamente iguales. Pero. Resulta que. No es así. Son dos frases diferentes. Puede que las dos sean verdad. Puede que sí. Pero. No son de manera proposicional. La misma frase. Y pues. Podemos verlo de la siguiente manera. La de arriba. Es prácticamente decir. P implica Q. Donde P es 378 es múltiplo de 9. Y Q es 378 es múltiplo de 3. En cambio. La otra es. No P. Implica. No Q. Y estas dos proposiciones. No son. Lógicamente equivalentes. No son equivalentes. Si desarrollamos tablas de verdad. Que de hecho lo vamos a hacer. Para practicar un poco. Vamos a darnos cuenta. Que no son la misma. Entonces. Que no son equivalentes. No tienen las mismas columnas. Entonces tenemos P y Q. Verdadero, verdadero. Falso, falso. Verdadero, falso. Verdadero, falso. Y pues arriba tenemos. P implica Q. Esto va a ser falso. Solo cuando. Algo verdadero. De la primera. Me implique algo falso. O sea aquí. Y todo lo demás es verdadero. Ahora necesitamos. No P y no Q. No P sería. Falso, falso. Verdadero, verdadero. Y no Q. Sería. Falso, verdadero. Falso, verdadero. No P implica no Q. Vamos a ver cómo quedaría esto. Entonces estoy con estas dos. Esta es la primera. Y esta es la segunda. Es importante colocar los números. Porque importa el orden. Entonces. Esto implica esto otro. Esto va a ser falso. Solo cuando la primera sea verdadera. En una de estas dos. Y la segunda sea falsa. O sea en la tercera fila. Solo aquí va a ser falso. De ahí en todas las demás. Va a ser verdadera. Entonces vean qué pasa. Si las comparamos. No son equivalentes. Eso significa que en el fondo no representan la misma, la misma, la misma proposición. Entonces estas dos no representan la misma información, la misma frase. Repito. Puede que ambas sean verdaderas. Sí. De hecho, observen la primera fila. Las dos son verdaderas. Observen la última fila. Las dos son verdaderas. Puede que las dos sean verdaderas al mismo tiempo. Pero no significa que siempre van a tener el mismo valor de verdad. Y eso lo observamos en la fila 2 y la 3. Donde sus valores de verdad son diferentes. Entonces, lo que necesitamos ahora es establecer una forma de decir o una especie de regla. Para nosotros saber cuándo implicaciones parecidas a estas, si sean lógicamente equivalentes o si haya una equivalencia lógica entre ellas. Entonces, para ello, primero necesito mostrarles o decirles cómo se llaman. Entonces, nosotros tenemos nuestra proposición original. Proposición original. Ver. Original. Que es la implicación P implica Q. A la par de esto, tenemos la contrapositiva. La contrapositiva se define como no Q implica no P. También nosotros tenemos el converso. El converso sería. Y si no me equivoco, la otra es el contrario. Que es la que acabamos de analizar. El contrario es no P implica no Q. Estas son en esencia las cuatro posibilidades en las que nosotros podemos. Podríamos colocar negaciones. Y el orden de los. De las proposiciones. Entonces. Aquí tenemos cuatro posibilidades. Ya vimos que la primera, la original. No es equivalente a la contraria. Lo cual, ya viéndolo con los nombres, tiene bastante sentido. Es la contraria. No pueden ser equivalentes. Pero. Resulta que. La proposición original y la contrapositiva. Si son lógicamente equivalentes. Y lo podemos establecer acá. Perfecto. Ahora voy a hacer no Q. Implica no P. Entonces. Para hacer esto. Mantengamos en mente que la no Q. Va a ser la primera parte. Y no P va a ser la segunda. Con lo cual. Esta implicación va a ser falsa. Cuando la primera sea verdadera. O sea. Aquí. O aquí. Y la segunda sea falsa. O sea. Aquí. Entonces. En la fila dos. La propuesta. Esta implicación. Va a ser falsa. Y en todas las demás. Va a ser verdadera. Y observen. P implica Q. Perdón. P implica Q. Y esta. Que llamamos contrapositiva. Son. Lógicamente equivalentes. Quedan en la misma columna. Entonces. Eso nos da un primer resultado. Y es que. La original. Equivale. A la contrapositiva. Eso. Podríamos expresarlo en símbolos. De la siguiente manera. P implica Q. Es lógicamente equivalente a. No Q. Implica no P. Ahora. ¿Qué pasaría con. El converso. Que es. Lo único que no hemos analizado. Vamos a ver. Ok. La pregunta. Que están haciendo el chat. Sí. La contrapositiva. Siempre va a ser. Equivalente. A la proposición original. Ok. Ahora. Para fines de completitud. Vamos a analizar. La tabla de verdad. Del converso. Para ver. Qué información tenemos. Puede ser. Que sea lógicamente equivalente. Vamos a analizar. Entonces. Vamos a ver. El converso. Q. Implica P. Entonces. Me voy a centrar. En esas columnas. Pero. Teniendo en cuenta. Que Q. Es la primera. Y que P. Es la segunda. O dicho de otra manera. Q. Es la. Hipótesis. Y P. Es el consecuente. O la conclusión. Entonces. La implicación. Va a ser falsa. Cuando la primera. Sea verdadera. O sea. Aquí. O aquí. Y la segunda. O sea. P. Sea falsa. O sea. En la tercera fila. La tercera fila. Que es esta. Va a ser falsa. Y en las demás. Va a ser verdadera. Podemos notar. Que. P implica Q. No es. Lógicamente. Equivalente a esto. No son la misma. En la misma columna. Pero. Resulta que. La contraria. Si es. Lógicamente. Equivalente. Si es. Equivalente. A. El converso. De hecho. Les voy a poner los nombres. Acá arriba. Este es. Contrario. La proposición contraria. Esta es la. Contrapositiva. Y este es. El converso. Entonces. El converso. Y la contraria. Si son. Equivalentes. Converso. Voy a escribir. Equivalentes. Aquí. Porque. Aunque lo dije. Aunque se los dije. Pues no lo escribí. Y cuando le subo a la pizarra. Mejor que lo tengan acá. Entonces. Entonces. Resulta que. Si bien es cierto. El converso. No es lo mismo que la proposición original. Entonces. No son equivalentes. Estas dos. Pero. Entre estas dos. Sí. Resulta que el converso. Es equivalente al contrario. En símbolos. Esto sería. Q implica P. Equivale a. No P. Implica Q. Implica no Q. Y vean que. Es bastante. Curioso. El siguiente hecho. ¿Qué pasaría si yo. A esta proposición de aquí. Que tiene el nombre de converso. Pero si solo la analizo como tal. A esta le aplico a la contrapositiva. La contrapositiva es. Intercambiar el orden. Si se fijan. Intercambiar el orden. Y negar. Las dos proposiciones. De la original. A la contrapositiva. Eso es lo que hacemos. Intercambiar el orden. Y negar las dos proposiciones. Ahora. ¿Qué pasa si hago ese proceso aquí? Intercambio el orden. Y le pongo negación a las dos proposiciones. Nos queda esto. Intercambio el orden. La P queda primero. La Q queda de segunda. Y las dos van a aparecer con negaciones. Esto quiere decir. En resumen. Que el contrario. Es la contrapositiva del converso. A esa conclusión. Podríamos llegar. Y por eso. Es que son lógicamente. Equivalentes. Porque al final. Esta contraria. Es la contrapositiva. Del converso. Entonces. Eso se lo dejo como. Un dato extra. Lo voy a escribir acá. Para fines de que. Lo tengan de nota. El contrario. Es la contrapositiva del converso. Ahí está. Bien. Entonces. No sé si hay alguna pregunta. Sobre estas. Estas proposiciones. O estas. Formas de expresar. Implicaciones. A partir de una original. No. Todo claro. Senado. Ok. Perfecto. Bien. Menos. Esta sería la. Aquí terminaremos la parte de. Enunciados condicionales. Ahora vamos a hablar. Un ratito. Sobre los enunciados bicondicionales. Es bien sencillo. De analizar. Entonces. Enunciados. Bicondicionales. Entonces. Los enunciados bicondicionales. Lo que representan. Es lo siguiente. El hecho de que. Una proposición ocurra. Única y exclusivamente. Cuando otra ocurra. Es. Significa que están relacionados. Mediante una. Conectiva de bicondicional. En palabras. Lo que podemos decir es que. Un enunciado. O proposición. Proposición. De la forma. P. Si y solo si. Q. Que en símbolos. Esto sería. P. Si y solo si. Se denomina. Enunciado. Bicondicional. Bicondicional. ¿Y qué significa? O sea. ¿Qué podemos entender? Por una relación de bicondicionalidad. Bicondicionalidad. Lo que. Lo que intuimos es que. El hecho de que estén relacionados. De forma. Sí. Y solo si. Perdón. Aquí me falta un sí. Sí. Y solo si. Esto significa que. Si P ocurre. Entonces. Q ocurre. Y por otro lado. Eso implica que. Si P no ocurre. Entonces. Q tampoco ocurre. Que es un poquito diferente. Al condicional. En el condicional. Si P ocurría. Cuando nosotros estudiamos esto. P implica Q. Si P ocurría. Entonces. Para que fuese verdadero. Q. Tendría que ocurrir también. En la tabla de verdad. Así lo teníamos. Pero si P era falso. Realmente no nos importaba. Que fuese Q. Iba a ser verdadero. En la bicondicional. Ya no es así.